lecciones de la biblia con el pastor michael mercado hola hola querido amigo bienvenido a tu programa lecciones de la biblia para hoy martes 17 de enero el propósito del diezmo abre tu biblia que juntos escucharemos la voz de dios hoy meditaremos en números del capítulo 18 el versículo 21 el texto bíblico dice lo siguiente y he aquí yo he dado a los hijos de leví todos los diezmos en israel por heredad por su ministerio por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión apreciado amigo amiga entendemos que el diezmo es santo y pertenece a dios esto significa que él puede hacer lo que desee con él pero nos ha dicho claramente lo que quiere que nosotros hagamos con su día no tenemos que olvidar esto verdad hemos leído el texto bíblico permíteme repetirlo números 18 21 he dado a los levitas todos los diezmos de israel como heredad por su ministerio por su servicio en la tienda de reunión desde el principio dios paga los obreros religiosos con su diezmo tenemos que recordar amigo amiga la porción que dios se ha reservado no debe desviarse para ningún otro propósito que no sea el que él ha especificado nadie debe sentirse habrá con derecho a retener el diezmo para usarlo de acuerdo con su propio juicio no debe ser usado con fines personales en caso de una emergencia ni dedicarlo a un fin específico aún cuando se considere que es la obra del señor apreciado amigo tenemos que recordar que el diezmo es sagrado y que ha sido reservado por dios para sí mismo hay que traerlo a su tesorería para que se pueda usar en el sostén de los obreros evangélicos amigo el propósito del diezmo es el tema que habla y aborda la lección para hoy día martes 17 de enero a la tribu de leví que eran los pastores de aquel tiempo del antiguo testamento no se le otorgaron grandes propiedades como el resto de las tribus a leví le dieron determinadas ciudades incluyendo las ciudades de refugio verdad como suficiente tierra alrededor de ellas para que ellos puedan tener ahí unos huertos personales se mantenían con los diezmos de los demás y ellos mismos también diezmaban sus ingresos cuál es tu experiencia con la gran verdad de que realmente es más bienaventurado dar que recibir tú ya estás diezmando tú ya también participas fielmente de esta invitación que dios hace en su palabra recuerda donde quiera que tú estés si tienes una biblia en casa ábrela léela estúdela ora cuéntale a dios cómo te sientes y busca una iglesia adventista en la ciudad que te encuentres asiste a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en jesús mis oraciones son por ti y por tu familia que dios te acompaña acabas de escuchar y lecciones de la biblia con el pastor michael mercado